¡Vamos! 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 ¡Vamos a lanzar al alcalde de Dios! ¡De Cristo veremos nuestra alegría y nuestra juventud! ¡De Cristo, Cristo, Cristo! ¡No sobre esperar! ¡No sobre esperar! ¡De su verdad divina con sus palabras! ¡Vamos! 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 La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la ¡Vamos! Si las cuentas no nos fallan hoy hace 805 años que falleció San Antonio de Pablo 805 años de manera que por ahí en esta fiesta patronal no se puede hacer todo estamos en contingencia sanitaria en la pandemia pero lo que podamos hacer para honrar la memoria de este sacerdote doctor de la iglesia es agradable a Dios el nació en el año 1195 en el cual está en Portugal en 1929 ya estaba ordenado sacerdote junto con San Francisco así se hizo un hijo de San Francisco al principio él estaba el religioso Agustino era la orden religiosa que tenía en su ciudad pero no se cambió con los franciscanos porque él quería ser misionero de hecho de hecho sus servicios pastorales especialmente la predicación nos utilizó en Italia y en Francia y logrando la conversión de muchos herejes de aquel tiempo a él nos incomodamos pedimos por nuestros sacerdotes santuales por quienes se leen son más de nuestro día y por las personas que hoy se encomiendan a nuestra oración voy a leer los nombres de las familias que toman el día en este día del omenario familias Almirera Castorella Estrada Bautista Casas Pereira Uribe Serrano Pérez Espindula Guzmán Romo Guadiria Pérez Gilberto Román Isusiano Escarla José Romero María Familias Aguilar Briores Rubio García y Aguilar Rubio y por que no es canso bueno por unas personas desaparecidas que a la fecha no se han encontrado Gonzalo Esparza Angelina Sálezal Valdés Lisbeth Noriega Julio Por eterno descanso de nuestros hermanos ya fallecidos Silvestra Bautista Pedro Estrada Antonia Pizáis Ángel Castorena Meléndez Isaías Rosano Medrano Emilia Valvas Camión Alberto Valenzuela Camacho y Pantudio Medina Luis Andrade Julio Arceli Bernice Andrade Luis Carlos Rodríguez García Emilia Salazar Cárdenas Fernanda García Solís José Bautista Nájar José Guadarrama García el padre Raúl Quiñones Arellano Mónica Hinojo Salada Margarino Castañón Tomás Cárdenas Fernández El polito de Ramírez Chávez Pedimos a las personas que en este novenario aún con las restricciones que debemos seguir con la pandemia apoyar y acompañar la celebración de este novenario que tus sacerdotes señor se revistan de justicia y tus bienes se llenen de un jubilón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo la gracia del padre de Dios y del señor jesucristo la fuerza y comunión del espíritu santo esté con ustedes con su espíritu preparemos presentando al señor en corazón arrepentido defensor de los pobres señor ten piedad refugio de los débiles cristo ten piedad esperanza de los pecadores señor ten piedad dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros que el perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gloria 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 ¡Gracias por tu gloria! 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 el corazón que dará a cada uno la alabanza que merece. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Inclina Dios mío mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, con su Espíritu, del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Bueno, yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran reino. Palabra de Dios. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer campo o negro uno solo de tus cabellos. Palabra de Dios. Simplemente digan sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Siente, Señor. Hermanos, la santidad. Hoy que celebramos a San Antonio, este santo patrón de nuestra comunidad. La santidad es vivir unidos con Dios. En plena sintonía con Dios. De acuerdo con Dios. En todo. Ser santos es comportarnos como Dios quiere. Eso es ser santos. En el salvo responsorial decimos Señor mi vida está en tus manos. Jesús. De eso se trata. Pero San Antonio se miró eso. Así vivió él. Tratando de que se viera, que se dé a conocer que su vida de él estaba en las manos de Dios. Porque él se dedicó especialmente a la predicación. Cuando hablamos de San Antonio, sacerdote y doctor. Doctor quiere decir doctor, sabio, especialista, reconocido como gran conocedor de la palabra de Dios. Y como muy distinguido predicador de la misma. ¿Cómo le hacía San Antonio para que la gente le hiciera caso? Para que la gente se convirtiera en los herejes, los que tenían ideas distintas. Bueno, San Antonio tenía esta regla, ayer la que acordábamos en la Santa Misa. Él decía, el que predica debe vivir de acuerdo con lo que predica. Se debe ver en su propia vida que él mismo cree en lo que está predicando, que él pone en práctica lo que predicó. Y por eso es distinguible en la predicación. Porque no era nada más problema hablar. Era vivir de acuerdo con lo que se pedía. ¿Verdad? Era una de las cosas que nuestros señores se acuerdan que él les prevenía, les enseñan a sus apóstoles. Pónganse muy listos con los escribas sin parecerlo. Porque ellos se han puesto en la cátedra del Moisés. Son los que enseñan la religión. No, no, no. Bueno, ahora es caso. Pero, no hagan lo que hacen. Sí, hagamos lo que dicen. No lo que hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Quién les cree? Ni ellos mismos. Y de hecho, hay muchas cosas que Cristo les criticó a los dirigentes religiosos judíos, tantos judíos como fariseos y saboceos, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? Por favorita Ramón, muy aparentemente de la gran santidad. No, 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 no. A la hora de la hora sí intentaron cosas chocas. Por favorita sí, pero por hecho. Cristo decía, pues, los discos, ¿eh? No sé ni qué va a pedir. Sí, lo que predican está bien. Predican bien. Dicen las cosas de Dios, sí, pero no las hacen. Bueno, pues, hermanos, nosotros tenemos que tratar de hacer lo que Cristo nos dice y nos manda predicar. Hagamos lo que Cristo nos manda predicar. Imagínense, por ejemplo, para San Antonio, el evangelio del día de hoy, ¿sí? Miren, antes se enseñó que esto y aquello. Bueno, pero ellos dicen, ah, caray. No le hagas así como dijeron antes, ¿no? No jurás en falso. Y si jurás, tienes que cumplir tu juramento. Bueno, pues yo digo, pues no juren por ningún motivo. Acá, lo que es sí, es así, y no será para atrás. Acá, a la mexicana le pide, esto es así y no será para atrás. eso es sí y eso es sí pero también cuando una cosa es no también es bueno no la está componiendo por ejemplo, oye, que hablaba de su señor de lo del famoso divorcio oye, pues se dijo visto que no porque resulta como que usted se divorcia y esto dijo clarito como de es no y es no y tope lo que tope lo mismo por ejemplo de la limosnita echaban ahí muchos ricos echaban oiga, el asunto no era eso ni echar mucho o poquito el asunto era, como dice el salmo poner nuestra vida en manos de Dios por eso nos pusieron a la doble aquella viejita para aquella mujer viuda y pobre del piloto y dice, viuda ni esperanzas de por ahí el salchamiento no, no, no mujer y viuda y pobre porque la cuestión y echó dos moneditas un poquito y dice, miren esa mujer se aventó más que todos los demás ¿por qué? ah, pues porque ella dio todo lo que tenía todo lo que tenía para su vida todo lo entregó recuerden la viuda aquella que vivía diez precisamente el perfecto Dios dame un vasito de agua para volver y oye me prestan un vasito mira señor como Dios me está viendo no creo mi mamá aquí apenitas me queda tantito hacerle un poquitito y tú vas a ver un panecito para un vaso tú vas a ver un vaso para un vaso la señora creyó lo que le decía el profeta y aunque tenía una nada ya para comer vamos a comer voy a hacer dos panecitos uno para mí y otro para mí y luego nos vamos a morir porque no tenemos nada que comer Dios dice que no se va a chavar ni la vida ni la sed antes de la señora creyó hizo hizo no es más el profeta de Dios no no hizo el profeta le decía y miren el radio su esposo con eso el santo no así 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 confiando en la providencia de Dios ¿se acuerdan de del pan de San Antonio? el pan de San Antonio miren esa cosa que miren que San Antonio como le hacía el desastre ¿verdad? pues si sabemos Dios le concedió milagros extraordinarios le decían y hay vida el santo de los milagros porque hacíamos milagros uno de ellos era el del pan las hay mucha gente pobre todo el tiempo ha habido que siempre había pobres entre nosotros mucha gente pobre iba a los conventos porque ahí con la ayuda del trabajo de todos los monjes había un modito de comer y había comidita y había un modo de ayudar y la gente iba mucha gente muy pobre que no tenía nada bueno pues San Antonio como decía quien sabe el asunto es que siempre tenía pan de quien sabe donde era pero siempre tenía pan a darle hipótesis con tal de que se mirara que debería ser así la caridad de Dios para la gente más necesitar ahí estaba presente en San Antonio de Pablo por eso aunque él nació en Lisboa la capital de Portugal que nació allá sin embargo la gente le piso mucho caritario de hecho murió ahí un palo y me habló de Pablo y me dijo no como que se ronó no es nuestro santo de que vive con nosotros y ahí lo conservaba y está de ahí de Pablo nos han ayudado a traer un huesito una religión de San Antonio donde andábamos ahí dando a conocer la religión en los distintos parroquias y hoy íbamos a pasar aquí a los pericos de nuestra parroquia de nosotros y va hoy era día que iba a estar aquí en San Antonio iba a venir el señor un bispo iba a hacer bendición de la primera tierra mire pues gracias a posible esa invisible que ni con dupla se alcanza a ver no se puede hacer nada eso pero la religión de San Antonio está con nosotros se quedó en la parroquia donde se quedó el día para que proponga la religión el día que podamos la traemos aquí a San Antonio para que el señor nos podamos poder ver el carácter con los parcois que no va a ser con el nuestro parco de la casa pues piden a Dios y como San Antonio dice que no debo dar cáncer y debo en práctica que el Cristo nos decía pidan piden y les toquen de si se les abre la puerta busquen que encontrar para San Antonio no ve nada imposible por su fe pues que San Antonio este gran santo que nos ha dado grandemente la doctrina de Cristo y el ejemplo de su peor interceda por nosotros por esta comunidad que está dedicando a su santo amor así ¿Ustedes creen en el Padre Dios todo poderoso amigador del sien de la tierra creen en Cristo Hijo de Dios que nació de la Virgen María padeció un resucitó y que está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la Comisión de los Santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna es nuestra fe es la fe de toda la Iglesia es la fe que nos gloriamos de confesar en Cristo nuestro Señor reunidos en un solo cuerpo proclamemos la bendición de nuestro Dios y roguemos de por intercesión de San Antonio que atienda nuestras oraciones incluso las que a veces no saben cómo nos pasan y a cada petición recordamos acuérdate acuérdate Señor de tu pueblo acuérdate Señor de tu pueblo por el Papa Francisco por nuestro obispo Siquifredo y por todos los presbíteros y diáconos y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral oremos acuérdate acuérdate por las autoridades civiles y sus colaboradores para que promuevan el bien común oremos acuérdate Señor de tu pueblo por los que se encuentran lejos de sus hogares los que viajan los migrantes y los prisioneros oremos acuérdate Señor de tu pueblo por cuantos nos hemos reunido en esta santa asamblea para que crezcamos en la fe la devoción la caridad con el prójimo y el amor a Dios oremos además de las personas encomendadas a nuestra silla nos piden también oración por el descanso de Vector Manuel Ibarra Samarita por todos estos demás hermanos y frutos oremos padre padre santo que sean agradables a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar de nuestros mentes por Cristo nuestro Señor Amén amén lo mejor te perdido tú se que no estás en o Señor sauce ¡Gracias por ver el video! 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 Por eso, Padre Dios, ahora que estamos cebolando este memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en Tu presencia Gracias porque nos con sedes celebrar esta fiesta en honor a San Antonio de Pará. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la bondada cuando vamos a recibir el Espíritu y sangre de Cristo. También te pedimos por tu iglesia, estudiando por la tierra con el Santo Padre Francisco, nuestro Obispo Sigifredo, y los demás pastores que sirven a tu pueblo, llévanos a ser perfectos por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos ya fallecidos, Víctor Manuel Ibarra Zapata, Silvestra Bautista y Pedro Estrada, Antonia Isais y Ángel Castoreno de Lélez, Isaías Lozano Medrano, Emilia Vargas Carril y Alberto Valdezuela Camacho, Juan Rubio, Medina y Luis Andrade Rubio, Araceli Berenice Andrade Rubio, Luis Carlos Rodríguez García y Emilia Sánchez Cárdenas, Fernanda García Solís, José Valdez Bautista Naja, José Luis Guadalama García, el padre Raúl Quiñones Arellano, Mónica Hinojosa Salada y Magdaleno Castañola, Tomasa Cárdenas Fernández y Pólito Benavides Chaires y de todos nuestros demás hermanos ya fallecidos. Admítelos a que contemplen siempre la luz de tu puesto. Ten misericordia también de las familias que toman este día de la fiesta de San Antonio, Aguilera Castoreno y Estrada Bautista, Casas Pereira, Uribe Serrano, Pérez Espícola y Guzmán Romo, Valdivia Pérez, Gilberto Román y sus hijos Carlos José Manuel y Daniel. Los hermanos desaparecidos, Gonzalo Esparza, Angelina Salazar Valdés, Lisbeth Noriega Rubén y de todos los que hoy celebran sus santos como Másticos, que juntos con la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, con San Antonio de Padre y con todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar para siempre tus alegradas. Por Cristo con él y en él, a ti Padre Dios omnipotente, bondad y Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a nuestro Señor Jesucristo, invocamos al Padre Dios con la misma oración de Jesús antes de conozco. Padre nuestro, que estás a decir, que nos has unificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de nuestros males, concédanos la paz, que libres de pecado y de toda perturbación, aguardemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste a los apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No te fijes en nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia conforme a tu palabra. Concedemos la paz y la unidad que te vives y veías por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y todos los siglos. Así, les retiré y buscamos el siglos de los siglos. Por favor de Dios, que renuncie mi cantor, el pecado del mundo, que nos nos da piedad. Por favor de Dios, que renuncie mi cantor, por favor de Dios, que renuncie mi cantor, el pecado del mundo, que nos nos da piedad. Por favor de Dios, que renuncie nuestro pueblo, que renuncie mi cantor, el pecado del mundo, que renuncie la paz. este es Cristo nuestro Señor que dio la vida por nosotros dichosos los invitados en el cielo del cielo Señor y a los hijos de la iglesia en la paz 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 yo les aseguro que ustedes que han dejado todo para seguirme recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna esa vía para la acuña que se recibe la mano izquierda y se acomoda la mano izquierda la mano izquierda es un deleite para mí al definir mi función y saborear mi corazón tu cuerpo y sangre y Jesús es un deleite es un deleite para mí al definir mi función y saborear mi corazón sí es un delito y más que sembora es un increíble y más es un deleite mi corazón no es un deleite Venciendo a todo el rey, se me ha creado en el humilde mar. Incomparable tu amor, dominio, incomparable tu gran amor, Señor. Que no puedo ofender, venciendo tú el rey, se me ha creado en el humilde mar. Se me ha creado en el humilde mar. Sacramento de amor, sacramento de amor, sacramento de paz, sacramento de paz. Tú, mi Señor, sacramento de paz, sacramento de paz, sacramento de paz, sacramento de paz. Sacrament de amor, sacramento de paz, mi Dios, mi Señor. Llega mi ser, cristianela tanto. Llega mi ser, ángelos tanto. Llega mi ser, cristianela tanto. Llega mi ser, ángelos tanto. Sacrament de paz, sacramento de paz, sacramento de paz. Sacramento de paz, mi Señor, sacramento de paz, mi Dios, mi Dios, mi Señor. Gracias. 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 Perfect. Gracias. 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 que no se les olvide y purificarnos, por eso está ahí el género en la estrada del hotel agradecemos a todas las personas que con toda esta contingencia han podido estar han seguido el Número los que han sido de la Santa Misa por los medios de comunicación hoy gracias y pues piden para ellos que a ver si se busquen tantito y salen hay nada más con que acabe con la pandemia que más queremos Dios quiere el Señor esté con ustedes el Padre Dios que congregó a sus pies para celebrar la fiesta de San Antonio los bendiga, los proteja y los confirme en su paz que nuestro Señor que manifestó en San Antonio la fuerza de la paz nos haga auténticos testigos de su origen que el Espíritu Santo que en San Antonio nos ofreció un ejemplo de calidad evangélica les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y de amor y la bendición de Dios todo el poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias sobre todo en nuestra comunidad que permanezca siempre por ella y el Espíritu Santo para los caracitos para las personas que nos cumplan a su fe gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!